Si te gusta el programa y quieres ver más Puedes buscarnos en nuestro canal de Youtube O seguirnos en Facebook y Twitter Ahora seguí viendo mucho más de Planar TV Hola amigos de Planar TV, mi nombre es Horacio Quiroga Bueno en esta oportunidad nos tocó hacer la parte de video de este casamiento Pero también les voy a contar lo que fue todo el transcurso de la fiesta en sí En este casamiento de Hernán y Florencia Fue en el Salón Jockey Ubicado en el centro de la capital tucumana Frente de la Plaza Independencia Bueno es un casamiento de 350 personas El cual en la primera parte se realizó lo que es la recepción En el primer piso del Salón del Jockey A donde se realizaron diferentes islas de comidas Y el cual también estaba ubicado en la ceremonia civil En esta ceremonia civil la jueza era mía de los novios La cual hizo que se trabajara con mucha naturalidad Esta ceremonia Luego los invitados pasaron a formar parte de una nueva recepción En la cual se vieron diferentes islas también Y diferentes comidas Se hizo lo que es la parte de tomas de familia Que se trabajó también con la fotografía Y luego se subió al segundo piso del Jockey En el cual ya estaba el plato principal Más el postre Y lo que hay que destacar Más que nada después del vals Es que hubo un primer bloque de baile Y el segundo bloque de baile Se compuso por el tema del cotillón Que el cotillón era un cotillón muy luminoso El cual se produjo Y se trabajó De una manera muy cómoda Ya que había muy buena iluminación en el salón Más estas luces hicieron que se trabaje Con cero iluminación en la parte del baile Todo el casamiento se trabaja de esa manera Todas las tomas de novio Todas las tomas de novia Se trabaja con la luz del lugar Para que la luz sea muy natural Y transmita eso también Luego lo que es la parte de la ceremonia religiosa Fue la ceremonia religiosa en Medalla Milagrosa Que es una iglesia muy linda para trabajar Que tiene muy buena iluminación Sumada a la iluminación que nosotros le podemos brindar Que es muy poquita Que es iluminación de led Tanto en recepción Y también lo que es el plato principal es postre El catering estuvo a cargo De Grupo Los Negros Bueno, esto fue todo desde acá Les mando un saludo muy especial a los novios La verdad que fue una fiesta muy divertida Los novios transmitieron mucha felicidad Cuando se casaron Y bueno, eso creo que es muy importante Así que bueno Les mando un saludo a toda la gente de Planer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!